Bueno, hoy hemos venido a buscar un macho selectivo. Acabamos de localizar un macho que cumple con las condiciones. Es un macho que tiene las dos puntas de los dos cuernos bastante rotas y desgastadas. Está a unos 625 metros en la medida. En aquella carrera que se ve colorada y en medio, a la distancia que estamos, él no se inmuta. Tenemos un viento lateral desde la derecha que hemos medido con nuestro kestrel de 6 metros por segundo. La deviación que nos propone para este tiro es de aproximadamente 25 centímetros. Bueno, vamos a intentar el tiro, vamos a intentar abatir este macho selectivo y bueno, a ver si tenemos suerte y hacemos bien el lance. Bueno, no ha salido bien. Hemos fallado por muy poco. La corrección no ha sido la suficiente. Teníamos que haber corregido un poquito más. Seguramente porque nosotros estamos midiendo el viento aquí con una loma que tenemos de fondo que nos lo tapa un poquito. Pero la bala al subir ha cogido mucho más el viento del valle que tenemos enfrente. El error ha sido minúsculo. Seguramente se ha ido por 4 o 5 centímetros. Pero bueno, de todo se aprende. Hay que tener en cuenta las condiciones del terreno la próxima vez antes de efectuar el disparo y corregir también con la estimación que nosotros obtenemos. Espero que os haya gustado el vídeo. El tiro, desde luego, es impresionante y la imagen es muy buena. La verdad es que aunque hayamos fallado, bueno, por lo menos no lo hemos herido, no lo hemos tocado y creo que los cálculos han estado más o menos bien hecho con un pequeño, pequeño error. La próxima vez afinaremos más. Gracias. 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 Gracias.